¡Hola, hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes América! ¡Buenas tardes hermanos latinoamericanos! ¡Buenas tardes salvadoreños míos! ¿Dónde están? Es un gran placer, una bendición, mejor dicho, poder tener este momento. Y poder llevar esta pequeña voz de este pequeño salvadoreño en pro de 11 millones de hermanos latinoamericanos, 11 millones de hermosos cerebros productivos, 22 millones de manos laboriosas, aportadoras, de beneficio para este país. Esta pequeña voz, quiero utilizarla para pedirle a nuestro señor presidente Barack Obama que rompa las cadenas de esas 22 millones de manos para que puedan producir más de lo que ya han producido para este país. Con todo nuestro agradecimiento, por supuesto, por brindarnos un pedacito en una esquina de esta maravillosa patria. Pero, por supuesto, patria querida, por supuesto. Pero quiero decirles que si nos unimos... A mí, yo venía soñando con que todo este campo iba a estar lleno de mis hermanos latinoamericanos. Esta vez no fue posible. Pero creo que eso hubiera servido de más fuerza. Pero estamos aquí y nuestra petición es firme. Nosotros ya pusimos de nuestra parte. Ahora queremos que se nos cumpla el sueño y que se nos dé el privilegio de ser productivos al 100%. Porque ya somos productivos, pero no tenemos la libertad para lucirnos en lo que sabemos hacer. Que son diversas cosas. Me siento honrado. Gracias por la oportunidad. Quisiera saber si los salvadoreños que están aquí quisieran cantar conmigo. ¿Sí? ¿Cantando? Bien, pues. Vamos a cantar todos. Dice... Una canción para mi patria querida. Gracias. A ver, que salga la voz hasta allá adentro. Hasta los sótanos. Dice... Hacía tanto que no me voy a terminar a contemplarte. Que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy va que hasta el fondo de tu vientre. Hasta allí donde se vive de esperanza. De donde un día yo me fui a buscar mi suerte. El tiempo vuela. A ver, ¿cómo dice? Que hace que de estas calles yo era un niño como cualquier ganándome la vida en mil oficios. En el barrio ya no hay nadie conocido. Nuevas vidas han frotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños. Y a ver, ¿cómo esta canción patriarca y de vida? ¡Ya se oiga! Escrita con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que se tira pues en la distancia te añoro cada día toma esta canción patriarca y de vida escrita con nostalgia y con melancolía es mi corazón el que se inspira pues en la distancia te añoro cada día tú estás en la llave cualquiera pensaría que no has sufrido porque las hermanas las has cubierto con perdón yo lo pido muchas cosas han pasado en estos años pero quiero que se enteren mis amigos que todavía los recuerdo y los extraño como esta canción patriarca y de vida escrita con nostalgia no lo que se admitirá con melancolía es mi corazón el que se idea pues en la distancia Te añoro cada día Toma esta canción, mafía querida Escrita con los nantes Viva el Salvador, viva la tienda Viva la tienda, viva la tienda Viva la tienda, viva la tienda Te inspira Fuente en la distancia Te añoro cada día Viva la tienda, viva la tienda Viva la tienda, viva la tienda Te invito en la distancia 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 Que Dios bendiga, América